Luisa Fernanda W. es muy activa en su cuenta de Instagram, donde posee 15 millones de seguidores, quienes fueron testigos de cada momento de uno de los años más importantes de la UTV. Y es que la influencer de 27 años a fines de agosto se convirtió en madre por primera vez. En el día de ayer, la nacida en Medellín hizo un repaso completo por su 2020, resumiendo cada mes con fotografías y videos. Así la cantante pasó por fotos modelando, videos de vacaciones, otros cantando y por supuesto todas las imágenes, pero sin dudas, la imagen que más llamó la atención fue la que la estrella de las redes compartió de Paipueno durmiendo junto a su hijo y que derritió a todos de amor. En sus publicaciones del FID Luisa Fernanda W. compartió postales del festejo de Año Nuevo junto al cantante, los dos vestidos de blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!